Ay, perdón, 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 perdón. Angelica. Oye, tía, yo nada más vine a recoger unas cosas, pero después regreso por ellas. No, 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 Angélica, eh, espérate, un momento. Ven, Angélica, yo sé que tú eres una mujer muy inteligente y lo que acabas de ver es, es producto del amor que sentimos Ophelia y yo. Bueno, es que ustedes no tienen por qué darme explicaciones de nada, digo, están en todo su derecho. No sé qué decirte, perdón. No me tienes que decir nada, tía. Vivan su amor, seguros de lo que sienten y de lo que quieren. Qué bueno, tía, que por fin te diste cuenta de la mujer que eres y te estás dando una oportunidad de ser feliz. No se vayan a dejar llevar por lo que digan los demás, aunque no sea fácil. Sí. Lo más difícil va a ser que tú, pues que tú acabes con todos esos miedos que tienes, tía. Y a ti más te vale que no la vayas a lastimar y que la hagas bien feliz. No, Angélica, de verdad, te lo digo en serio, estoy en deuda contigo y yo te prometo que voy a ser muy feliz a tu tía. Pues tienes cara de que sí. Adiós. Angélica. Gracias. Muchas gracias. Pues quédense mucho, ¿no? ¿Eso era lo único que ibas a traer? Pues es que había visitas en mi casa y pues ni modo que yo me puse a sacar todas mis cosas, ¿no? ¿Había visitas? Estaba el... el chavo que quiere con mi tía. ¿Con tu tía? Pues, ¿qué tiene? Si ella está joven y además está bien guapa. A ver, pero dijiste, chavo, ¿cómo cuántos años le calculas? No mucho. Como... Pues debe ser un ruco como de unos 22 o 23 años. Oye, pues tu tía podría ser su mamá, ¿no manches? Pues sí, pero no es. Ella lo había estado evitando, pero hoy que llegué a mi casa, pues estaban... 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 Como... ¡Ya, Susa! Pues estaban... Sí, pues yo llegué de repente y mi tía se sacó muchísimo de onda. Pero a mí la verdad me dio mucho gusto. A ver, Angélica. Te escucho y no lo puedo creer. ¿Qué cosa? Que no se puede ser así como eres tú. Mira, tu tía y tu hermana se portaron súper mal a una contigo y a ti te da gusto. Pues sí, yo no soy rencorosa, Susa. Además, las quiero mucho. A ver, Angélica. ¿Qué esperas? ¿La beatificación? Es que tu tía y tu hermana se portaron súper mala onda contigo. No te digo que las odien ni que les guarde rencor, pero no puedes olvidar lo que te hicieron. Susa, todos cometemos errores. Sí, pero esos no son errores comunes y corrientes. Te corrieron de tu casa. Ay, aparte tu tía te corrió, dizque, por indecente. ¿Y ahora ya está metiendo a la manta a la casa? ¿Qué onda? No, no, no lo digas así. Ay, pues, no sé, pero la verdad es que yo no entiendo. Lo único que deseo es que un día lleguen a pedirte perdón, pero de rodillas. El muy idiota de Cosme no quiso venir. Me dio 50 mil excusas y eso me da un coraja que... ¡Uy! Tranquila. Todavía es temprano, segurito que llega. Hola. ¿Se divierte? Pues, más o menos. Con permiso. Sí. ¿Qué puedo decir? Estás bellísima. Pues, gracias. ¿Qué pasa? No sé, siento como que me estuvieras evadiendo. No, no, no digas eso. Mira, lo último que quiero hacer para ti es alguien inoportuno. Yo por ti siento admiración, Angélica. Y mucho respeto. Pues, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ven todo? Muy bien, muy bien. Bueno, con permiso. Sí. Qué linda se ve, ¿verdad? Linda, hermosa. ¿Sabes, Anelia? Cada día que pasa estoy más, pero más enamorado de esa mujer. Aquí estabas, andaba buscando. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, no, vine a hacer unas llamadas, nada más. Pero no sabes cuánto ayudaría por borrar de tus ojitos esa mirada tan triste. Pues, segurito que salía mi mamá. Ella también tenía la mirada triste. Angélica, déjame hacerte feliz. Yo sé que tú me puedes hacer feliz, Franco, pero yo a ti no. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué no me cuentas qué es lo que te pasa? ¿Por qué no mejor regresamos a la fiesta? Yo creo que tú realmente no sabes que tan enamorado yo soy de ti. ¿Te interrumpo algo? No, nada. Gracias.